Regresamos, mi gente. ¿Estamos ahí? ¿Están conmigo? Saludos, 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 saludos. Bueno, mi gente, sorry, tuve que... quería hacerlo en el balcón, pero no me funcionó, porque parece que la señala está muy buena. Entonces, regresé a la cueva, a la cueva mágica. Aquí estamos. La cueva siempre funciona. ¿Me escuchan mejor? Alguien díganme por ahí si me escuchan mejor. Ya veo las banderitas, ya me siento cómodo. Hola a todo el mundo, como les estaba diciendo. Dicen que se sigue escuchando raro. ¿Se sigue escuchando raro? ¿Es verdad? Díganme por ahí para saber. ¿Se escuchan? Déjame escucharme esto, a ver si es esto. ¿Y ahora? ¿Cómo se escucha ahora? ¿Se escucha mejor así? ¿Sí? ¿No se escucha bien? Caramba, ¿qué será? Sounds bad. Déjame buscar unos audífonos. Vengo ahora, no se vayan. Vengo ahora. Better. Mejor. Ah, uh, ha, hi, ha. Ok. Pues son mis audífonos. Ya, gracias mi gente. Saludos a todos. Ahora, gracias, gracias a todos. Es que mi sonidista no, no, está de vacaciones. Entonces lo tengo que hacer todo yo. Y no soy bueno. Gracias por conectarse. Gracias por el apoyo con la canción. Ya llevamos unos días de lanzamiento y he recibido, he recibido comentarios bien chéveres. Así que emocionante, ¿no? Porque siempre hay nervios cada vez que uno tiene que lanzar una canción. Pero una canción que para mí es muy especial, que tiene un mensaje bien positivo. Y he dedicado a ustedes las mujeres, que son todas perfectas a su manera, pero son perfectas para nosotros. Así que ese es el, ese es el mensaje. Este, vengo ahora. Y, perdonen. Y aquí estamos. Estamos en vivo. Listo para presentar ya a, ¿cuánto es? A 22 minutos del lanzamiento del video. Fue súper, súper bonito trabajar con Farru. Eso ahora vamos a hablar un poquito. Y ver cómo, cómo él le puso su magia aquí al tema y fue evolucionando. Las colaboraciones siempre son, son bien interesantes, ¿no? Porque uno al final del día nunca sabe cómo van a quedar. Uno tiene una idea, pero, pero nunca sabe hasta que, hasta que lo hace de verdad. Así que, contentísimo. Díganme ustedes que, díganme ustedes cómo escucharon el tema. Estoy leyendo por ahí. Saludos desde Perú, Argentina, Chile, España. Uy, es tarde en España, ¿no? Gracias por estar conectados. Saludos, Leslie de Puerto Rico. Un beso grande, Leslie Ann. Eh, uh, uh, veo a alguien por ahí. Veo a alguien por ahí. Veo, veo un hombre por ahí. Que espero me pide un request pronto. Eh, jajaja. Eh, saludos a toda mi gente de México, en The House. Caj, qué muchas ganas tengo de, de visitar a todos, de regresar a todos estos países, man. Ya estoy loco por viajar. Ya me tienen loco aquí en la casa. Me tienen, me tienen trabajando demasiado. Eh, y ya me tengo que ir de la casa. Si alguien me puede mandar a buscar, por favor, se los voy a agradecer. No debo hablar mucho porque por ahí está conectado mi esposo, así que me voy a quedar callado. Ah, ¿qué les, qué les pareció la canción? Déjenme saber. Déjenme saber, déjenme saber. Quiero, quiero su opinión. Este, nada me tiene loco, ¿no? Nada, nada. Eh, mira, el doctor Sebastián Bonin. Doctor. Te necesito, vente para acá un rato, brother. Ah, eh, lloró con tu canción Girasoles. Ah, bueno, muchas gracias por el apoyo con Girasoles también. Eh, jajaja. Muchas gracias. Esto es, ya, ustedes saben cómo soy yo. Tengo, tengo mi lado, tengo mi canción romántica y de repente tengo algo ya más rítmico. Girasoles fue un poquito así más cortavena, más, más así, más, más acústico y perfecta, es más para la fiesta. Pero todavía tiene su, tiene su, su aire romántico, porque eso nunca se va. Eh, vámonos para la playa a bailar. Cuando tú quieras. Yo soy playero. Eh, aquí, se vienen para acá o nos vamos para Puerto Rico y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, este, aquí no me sale el request. Eh, y nos vamos para la playa, sé que ustedes me dicen. Eh, y nos vamos, nos vamos para allá. Girasoles, saludos. Yeah. Qué bonita bandera. Come again to Egypt. Egypt, what up, Egypt? Thank you guys so much. I had a blast last time I was there. You guys treated me so nice. Awesome show. Um, so I can't wait to go back to Egypt. Este, no me llega acá. No, no, no. Estoy buscando algo por aquí, permiso. Mr. Uh. Déjame ver si está por aquí. Espérate, estoy buscando algo. No. Ah, mira, sí, aquí está. Un beso grande a toda mi gente que está conectada ¿Cuántos somos? Ya somos 7 mil y pico Estamos subiendo, la familia está subiendo Y tengo a alguien por ahí Dímelo Farru Dime Foncio, tío ¿Todo bien, brother? ¿Qué hay? ¿Dónde estás? Estoy por acá por Cancún En una misión ¿Una misión secreta? Una misión secreta Papi, gracias por conectarte, ven Gracias a ti, brother, por la invitación Activo, desesperado, loco, ya que salga el video, brother Ya estamos a 18 minutos Lo lanzamos y quedó bonito, brother Y aquí públicamente Te doy las gracias por añadir Tu arte y tu estilo y tu magia Al tema, creo que creció muchísimo Le estaba contando a la gente Hoy llevo haciendo promo todo el día hablando Del tema Y la gente me preguntaba cómo fue el junte con Farru Y la gente no sabe que nosotros llevamos hablando ya hace mucho Mucho tiempo de trabajar Pero el tiempo de Dios es perfecto, brother Y estábamos buscando la canción perfecta ¿Entiendes? Yo, yo Y llegó y Agradecido contigo por la oportunidad, brother Para mí es un honor, siempre te lo he dicho Gracias, papi, gracias Pasaron muchas canciones De hecho, varias ideas por ahí Ah, esta está chévere Vamos a ver, vamos a ver Hasta que de repente Llegó perfecta Y fue divertido Fue divertido grabar el tema De hecho, lo grabamos en plena En plena pandemia Y un poco separado ¿No? Enmascarado Pero por lo menos pudimos estar juntos Y obviamente el video también Mucha gente me estaba preguntando Cómo se grabó Pero siguiendo siempre Todas las normas Y las reglas Pero pudimos estar juntos No, brother De verdad que sí Yo estoy contento Con el resultado ¿Verdad? Del video Cuando me lo enviaste Me dije ya Entre qué duro Esto está bien duro, brother Y loco que la gente Se lo pueda disfrutar, hermano Porque en verdad Le metimos cariño Le dimos alma y corazón Y el tema El tema tiene Tiene una vibra bien dura Sí, sí, sí El tema musicalmente Viaja como por diferentes lugares Bueno, ya ustedes lo escucharon Obviamente La gente que está aquí conectada Pero viste que empieza como Empieza así como guitarriado Medio balada Romanticón Y de repente entra el coro Y la cosa empieza a encenderse Y entra farro Y bueno Y ya de ahí es para arriba Está bueno, está bueno Un temita que Como digo yo De esos temas Que van a poner En todos los sitios ¿Me entiendes? Ya sea un hotel Ya sea una discoteca Ya sea un chinchorro Ya sea una boda Un quinceañero De todos lados Una grabación Es un tema para toda ocasión Y para que la gente Baile la batidora Y para que la gente Le meta la batidora Mira, te están saludando Por ahí todos Todos los fans Enviándote un abrazo A Parro Ya tú sabes que tienes muchos fans Todo el mundo es Igual que yo Fanático Y quieren mucho Ya mi gente Prontito No puedo decir exactamente Dónde y cuándo Pero muy pronto Las próximas semanas Vamos a tener la oportunidad De presentar el tema En vivo y a todo color Así que Pendiente que ya pronto Vamos a ir soltando La información Ahí a contar gotas Vamos a romper La envibola Saludos a todos los fanáticos Y gracias nuevamente Por la aprobación De verdad Porque sin ustedes Tú sabes que no estaríamos aquí Y todos los comentarios Y el feedback De Del audio del tema ¿Verdad? Que desde que lo sacamos Ha sido Ha sido positivo Y eso es bueno Brother Amén Amén Brother Pues de más está decirte gracias Sabes que en mí tienes un Un hermano Un brother Un fanático Y te veo pronto Suerte por ahí en Cancún En tu misión Estamos en contacto Vamos a romper Dale brother Bendiciones Abrazos Cuídate All right All right All right Tenemos Tenemos pocos minutos De este live Porque ahora Vamos Al YouTube Al YouTube Red Carpet YouTube Red Carpet Estas cosas Estas cosas digitales Que ustedes saben Que tanto nos gusta De verdad Que fue Aquí ahora Entre nosotros Fue un placer Trabajar con Farruko Es un talento Espectacular Yo digo que Farruko Tiene Tiene como muchas voces En una Tiene una voz Súper melódica Tiene una voz Súper Reggaetonera Si quiere Tiene una voz Súper reggae Si quiere Y sabe cómo adaptarse El tema Y la verdad Es que Para mí La clave En las colaboraciones Primero que todo Es tener la canción Y segundo Tener una conexión Con ese otro artista Que haya mucha admiración Y respeto En este caso Todo lo que Farruko Lo convierte en oro Así que Súper contento De haber Trabajado con él Gracias a todos Ustedes Por estar aquí Conectados Estoy leyendo Un beso bien grande Veo muchas banderas De Argentina Y de Chile De México De Venezuela In the house Puerto Rico Sin duda ninguna Que los amo Los extraño A todos No 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 les puedo explicar Lo mucho que los extraño Hacía Hacía mucho tiempo Que Que no me separaba Tanto del público De los escenarios Obviamente Por obvias razones Venezuela Colombia In the house También Pero Pero bueno Les prometo Que cuando nos den El permiso Y la orden Vamos a salir Con la mejor gira La gira más Cuba Banderas de Cuba Por ahí Un beso bien grande Vamos con una gira Increíble Y vienen más sorpresas Después de Perfecta Así que nada Los quiero mucho Sigan conectados Ahora Me voy a desconectar De aquí Y a conectar En la computadora Para hacer El red carpet De YouTube Y seguir hablando Un poco más De lo mismo Los quiero mucho Hasta Turkey What up Turkey Everybody here Who's connected Speaking in English I love you guys so much Thank you for the support All my European fans US fans Everybody I love you Thank you for supporting Perfecta You should know What Perfecta means And if you don't Google it I love you Nos vemos